Dicen que soy un delincuente, morir la gente, es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Dicen que soy un delincuente, morir la gente, es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Ay. Brr, diablo, qué chereo. Cogí dinero y me bajaron el teo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan mierda de mí pero no hablan del Congreso. Dicen que soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer. Y también me necesita mi mujer. Mi man no para de llorar, sé que fallé. Porque era su angel y me convertí en Lucifer. Y me superé. Me cancelaron el show y en la prisión me quieren ver. Y me buscaron por mi letra y me metieron el pie. Pero 50 millones y la mundial ya coroné. Y qué me van a hacer. Estoy borracho de poder. Dicen quién este se cree.